Música Buenos días, soy el profesor Ramiro del Centro Tecnológico para el Teoroquín Hoy nos vamos a presentar el proyecto que tenemos para Innovatec Nosotros le hemos nombrado Sistema de Alarma Antisísmica Automática Nuestro objetivo como grupo es diseñar un sistema de alarma antisísmica que nos proporcione una alarma tanto visual como sonora cuando ocurra en el centro o en el municipio podemos decir un movimiento telúrico de peligrosidad Hemos diseñado el circuito de nuestro sistema de alarma en un software simulador de circuitos electrónicos el cual tenemos acá, que nos simula cómo va a funcionar Si nosotros le damos un pulso, que vamos a simular lo que es el sensor cuando haya un movimiento, cuando demos ahí un pulso entonces se nos va a activar la alarma Se nos van a activar, por ejemplo, iluminaciones como bujillas incandescentes y también un sistema de sonido que vamos a tener Aquí en esta parte tenemos la iluminación que estaría funcionando alrededor, por ejemplo, de dos minutos activada o el tiempo lo podemos regular nosotros Tenemos acá nuestro modelo de ensayo como hemos llamado nosotros prototipo y aquí tenemos lo que es el circuito todo el circuito de control que va a manejar la alarma en esta área lo que simula el sistema de iluminación y acá tenemos el sistema de sonido y acá en esta área tendríamos lo que es el sistema de sensor este sensor nos va a permitir que cuando haya un movimiento él lo va a detectar, va a pasar un pulso eléctrico de este sensor a este receptor, ese pulso envía al circuito el circuito se activa y nos va a mandar activada la luz y el sonido y va a estar activado, digamos, por ejemplo, dos minutos si hay réplicas, entonces el circuito se vuelve a activar y vuelve a hacer el mismo procedimiento si, por ejemplo, el circuito está encendido y ya no sigue temblando, entonces el circuito va a seguir sonando el tiempo que nosotros le programamos pero si vuelve a haber réplica, entonces el circuito se vuelve a reiniciar y todo esto lo va a hacer automáticamente vamos a probarlo ahora ahí simulamos que hubo un temblor entonces movimos el sensor y va a comenzar a hacer lo que es la iluminación y también lo que es el sonido esta alarma nosotros la hemos pensado que puede servir tanto como para sismos reales o como para simulaciones entonces nosotros hemos también previsto eso y vamos a poner un interruptor o un pulsador que cuando no haya temblores y queremos hacer un simulacro también lo podamos hacer y funcionaría igual no se activaría el sensor sino que lo activaríamos a través de otro dispositivo pero también la alarma funcionaría igual para esto, para hacer simulacros en el centro para prevenir riesgo entonces vamos a simular donde haríamos lo que es para simulacros apagamos la alarma porque va a estar desactivada vamos a activar la alarma y por acá vamos a tener un pulsador bueno, tenemos nosotros un pulsador que al presionarlo haría el mismo funcionamiento que hace el sensor eso con el objetivo de que la alarma sirva para simulacro también este sistema de alarma hemos estado investigando y pensamos y creemos que no lo tiene ningún centro de estudio que no lo tiene ninguna institución ni ninguna empresa por ende podría ser ejecutado digamos con viabilidad que no lo tiene ningún centro de estudio